Voy, ¿voy? ¿Vas después de que te sientas como? Bueno, hola queridos, yo soy Arad de la Torre, soy un hombre de familia, padre, hijo, esposo. Espíritu Santo. Bueno, seguramente se acuerdan de mí porque soy actor de cine y televisión. Seguramente se acuerdan de mí. Seguramente. Yo soy Susilú, una mujer amorosa, divertida, madre, esposa, amiga y como Arad, también soy actriz. Y te presentamos nuestro nuevo podcast aquí en Podimo, llévanme a donde quieras. Hemos decidido caminar juntos por 17 años con nuestras coincidencias. Que son muchas. Y nuestras diferencias. Que son más. Muchas más. Muchas más. Construyendo una vida y una familia de la cual nos sentimos orgullosos. Pero, pero señores, vivir con este hombre. No, 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 a pesar de vivir juntos la misma relación, ella tiene una perspectiva de ella. La verdad absoluta. Así que acompáñennos a escuchar en exclusiva nuestra historia de amor y sorpréndanse junto a nosotros, pues, las historias que queremos compartirles. Casi dicen un texto. Acompáñennos en exclusiva por Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Así es, sube el volumen y únete a nuestra historia. Ya no se suben a esos volúmenes. Ya no se suben a esos volúmenes. Es de bulbos, es de.